Muchísimo. Este sector es el sector de las telecomunicaciones, somos operador y estamos presentes en infraestructura y en servicio a la empresa y al particular, al usuario final. Ya estamos en esa contribución y esperamos que el futuro nos traiga muchas más oportunidades de seguro. La nueva economía es un recorrido que hacemos juntos, muchos, y hay que ser humilde y hay que trabajar en coordinación con la administración, con los usuarios, con todos los actores. Yo creo que el reto principal es habilitar esa coordinación entre todos los actores y trabajar todos para un mismo objetivo. Yo creo que ha venido la oportunidad de tenernos juntos y debatir y conocernos y escuchar versiones distintas, esto enriquece el conjunto. Pues yo creo que este tipo de iniciativas son muy necesarias porque nos juntan y nos sitúan en horizontes un poco más lejanos, donde tenemos que apuntar y querer ir. Entonces, una gran iniciativa, yo creo que espero y deseo que muchos años, por muchos años más.